Mi nombre es Marcelo Gutiérrez Guadilla y este es el examen de arquitectura computadores 1 del tecnológico de Costa Rica. En este ejercicio desarrollaremos el algoritmo de Tomasulo. Primeramente tenemos esta topografía, que son dos secciones, una dedicada a hacer las operaciones y otra dedicada a hacer el load and store de las instrucciones. Como aquí no tenemos dichas instrucciones, no se utiliza esta sección. Entonces vamos a enfocarnos en esta parte. Primeramente hay que hacer dos asumciones, que las sumas y las restas se ejecutan en dos ciclos de reloj y las multiplicaciones y las divisiones se hacen en cuatro ciclos de reloj. Eso es para efectos de este ejercicio. Tenemos la instrucción Q, la sección de registros y las estaciones de reserva para cada una de las instrucciones. Entonces, para el primer ciclo de reloj se llama esta instrucción. Entonces se reserva el registro número F3, se pone como ocupado. Entonces, se dice que es una suma del registro F1 y el contenido del registro F4. Ahora, para el segundo ciclo de reloj, se reserva F1. Se llama F3, pero como F3 está ocupado, se pone la dirección en la que está puesto en la reserva, que en este caso es RA1, y lo que está en el registro F2, que es un 2. Para la siguiente instrucción, número 3, se llama a esta resta. Pero primeramente, ya esta instrucción ya pasaron los dos ciclos de reloj, por lo tanto, está lista para ejecutarse. Esta se ejecuta y se va por medio del Common Data Bus hacia el registro correspondiente, que en este caso es F3. Por lo tanto, podemos quitar el ocupado de aquí y se pone el resultado, que es 13. Al mismo tiempo, por medio del Common Data Bus, se llena el faltante en esta instrucción y se libera el espacio en la sección de reserva. Ahora, en el ciclo número 4, se llama a esta instrucción. Entonces, se dice que es una resta de lo que está en F3, que en este caso es 13. Y, de igual manera, como sucedió anteriormente, el registro F1 está ocupado, por lo tanto, se llama a RM1, que es esta instrucción. En el ciclo número 5, se dice que esta instrucción ya fue ejecutada, por lo tanto, se va por medio del Common Data Bus hacia los registros. Ah, bueno, aquí en este caso se me olvidó reservar el F4. Ahora sí, se va por medio del Common Data Bus hacia los registros, que tenemos que en este caso el resultado es 26. Al mismo tiempo, se escribe sobre esta instrucción y se libera el espacio. En el sexto ciclo de reloj, se llama a esta instrucción, a la siguiente. Entonces, decimos que es F3, en este caso tenemos un 13, y F2, que tenemos un 2. Asimismo, se ejecuta esta... En el siguiente ciclo de reloj, perdón, en el ciclo de reloj número 7, se ejecuta esta instrucción, y se va por medio del Common Data Bus hacia el registro. En este caso, es el registro F4. Este está almacenado por la instrucción anterior. En este caso es menos 13. Finalmente, éste se libera. Después de cuatro ciclos de reloj, esta instrucción se termina de ejecutar, y se va directamente al registro F1, que en este caso es 6,5. Y así es como se hace este ejercicio. Muchas gracias.